¿Dónde hay una conexión entre una persona como Josué, una persona como Samuel, que vamos a ver hoy, una persona como Saúl, una persona como David, que fueron grandes líderes, y yo? Yo creo que lo que nosotros vemos, el Josué cuando arranca, cuando arrancó la historia de él la semana pasada, es que vimos a alguien que tenía que cumplir un propósito para Dios. Y lo que nosotros pudimos ver es cómo Dios lo guió a cumplir ese propósito. ¿Qué consejo le dio Dios a él para cumplir un propósito que a mí me excede? Pero hay algo que tengo para decirte, que vos y yo tenemos que cumplir un propósito para Dios, porque Dios nos salvó, por medio de Jesucristo, con un propósito. Hay algo que Dios quiere que yo haga, hay algo que Dios quiere que vos hagas, que nadie más puede hacer. Porque Dios tiene un plan para vos. Fijate que dice, en el Nuevo Testamento, vamos a Efesios 2.10, un versículo que alguno lo puede tener de memoria, dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros atuviésemos en ellas. Las personas que acompañaron al líder Josué y le permitieron cumplir el propósito de Dios, son tan importantes como el líder místico. Así que nosotros podemos tener buenos líderes en nuestra iglesia, grandes personas que pueden hacer cosas para Dios y que nos pueden guiar y nos pueden ayudar. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Vamos a arrancar desde Josué, porque en Josué está la clave, en capítulo 1. ¿Qué ocurrió en la vida de Samuel? ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? ¿Qué ocurrió con la vida de Saúl? ¿Y qué ocurrió con la vida de David? Y lo vamos a medir por el consejo que Dios le dio a Josué. Y vas a ver qué importante que es esto. La clave es la Biblia, la clave es la palabra de Dios en nuestra vida. Y hay dos cosas que tenemos que hacer tocante a la Biblia, tocante a la palabra de Dios en nuestra vida. Esforzarnos y ser valientes. Y la Biblia dice, ¿hay algo difícil para Dios? Cuando estudias acerca de los atributos de Dios, escuchas, es el omnipotente. Y la Biblia dice, ¿hay algo difícil para Dios? Estaba leyendo la historia de Saúl, de sus primeros años de rey y de Jonatán. Y dice, para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y dio una gran victoria. Si leíste los versículos del capítulo 13 al 15 de primera de Samuel, ahí está. Lo podés encontrar. Samuel es hijo de una madre que no podía tener hijos. Es un milagro de Dios. ¿Sí? Ella era estéril y ella le rogó a Dios tener un hijo. Y dijo que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a consagrar. Y Samuel nunca había tenido la experiencia de ser llamado por Dios. Y Dios llama a Samuel y le dice, vean este es el mensaje que tenés que decirle a Elí. ¿Sabes qué me encanta en la escritura? ¿Alguien se acuerda de qué edad era Josué cuando Dios lo llama? La semana pasada lo dijo... ¿Cuánto? 90 y pico de años. Entonces, muchos de nosotros dicen, va, pero yo no tengo 90 años. Tengo tiempo para que Dios me llame. Pero Dios llama a Samuel, 15 años. 12 años. Dios llama a un niño. Llama a un adulto mayor. Y Dios llama a un joven como a David. Dios llama en forma soberana. Sin importar la edad, lo que importa es el corazón. Y tenemos el ejemplo de David. ¿Querés escuchar una confesión de David? Según la Samuel 12, son un montón de versículos. 1 al 14, pero lo voy a dejar de hacer breve. Y mirá el corazón de David. Pequé contra Dios. No puso ninguna excusa. A todo lo que le dijo Natán, que es una cantidad de cosas terribles que si vos las escuchás, que te la dicen a vos, no sé cómo reaccionarías. Ni sé yo cómo reaccionaría. Yo tampoco. No creo que reaccionara como reaccionó este hombre. Dijo, pequé contra Dios. Todo lo que me estás diciendo es justo. Me lo merezco. Eso es lo que dijo. No se enojó con Dios. Hay que ser valiente para reconocer los errores. Y la Biblia nos dice, en 1 alfán, 1 a 8. Si confesamos nuestros pecados, Él es firme justo para perdonar nuestros pecados y indicar nuestro hermano. Hay que ser valiente para confesar. No a otras personas. Eso sí, si dañaste a otro, matá, poné la percela, y sin ti pedí perdón. Si dañaste a otro. Qué importante la confesión para cumplir el propósito de Dios. Qué importante ser honesto con la palabra. Mantener la comunión. Y ser valiente para aplicar.